Pueden sentarse queridos Saben lo que el Espíritu Santo nos está recalcando en esta noche Si acaso alguien tenía alguna duda de que La predicación apostólica de gracia No la predicación teológica de gracia Hay una diferencia entre la predicación teológica de gracia Que es una doctrina simplemente Y la predicación apostólica de gracia es una revelación del amor Y la disposición de Dios para bendecirnos No nos conduce a alejarnos de Dios No nos conduce a abusar la misericordia y el amor que Dios nos extiende Sino que esta predicación trae una atmósfera de fe Porque nos sentimos aceptos en el amado Nos sentimos que Dios no está en contra nuestra Nos sentimos que Dios quiere bendecirnos Que quiere amarnos Y sabe que sucede Nos enternece el corazón Y por eso ustedes hoy están cantando como ángeles Como ángeles Nadie quiere traicionar a alguien que lo ama Nadie en su juicio cabal Quiere hacerle daño a alguien que te bendice y que te ama Esa es la verdadera gracia de Dios Y yo les garantizo pastores Si ustedes siguen esta enseñanza Y este énfasis Y esta verdad Sus iglesias van a explotar de crecimiento Porque la gente está hambrienta por el amor de Dios Aleluya Yo necesito este mensaje más que nadie Dios nos busca apasionalmente Gloria a Dios Dios toma la iniciativa de buscarnos En Zacarías 1 verso 3 Miren lo que dice la Biblia Diles pues Así ha dicho Jehová de los ejércitos Diles pues Así ha dicho Jehová de los ejércitos Volveos a mí Dice Jehová de los ejércitos Y yo me volveré a vosotros Ha dicho Jehová de los ejércitos Aquí encontramos a Dios El Dios del universo El Dios que hizo los cielos y la tierra Nuestro Padre Tomando la iniciativa de buscarnos Y prometiéndonos Y prometiéndonos a nosotros Que Él nos está buscando Que Él nos está amando Que Él nos quiere bendecir Que Él nos quiere promover Que Él nos quiere equipar Pero lo único que Él nos pide es Vuelvanse a mí Vuelvanse a mí Y si se vuelven a mí Yo me volveré a vosotros Eso se parece a lo que dijo Santiago Acercaos a Dios Y Dios acercará a vosotros En Malaquías capítulo 3 Verso 7 Dios tenía una queja contra este pueblo Porque este pueblo Había dejado a su amante Había buscado otros amantes Había buscado alguien Que le saciara más Porque cuando la gente busca otras cosas Es que aparentemente Dios no le sacia ¿Sabe por qué Dios no te sacia? Porque estás muy lejos de Él Aleluya Porque tú te alejaste de Él Hay una historia Una vez iban ya dos Un matrimonio de muchos años De muchos años Era un matrimonio de muchos años Y ya estaban viejos Y muchas veces Los matrimonios viejos dicen eso El amor es para muchachos El amor es para jóvenes Ya eso no es para nosotros Y iban por la autopista Iban por la autopista Y la señora iba en el asiento Allá Cerca de la puerta El viejito iba Iba conduciendo su automóvil Y de repente Pasa por la carretera Una pareja Y la pareja eran Eran unos muchachitos Unos jovencitos Creo que iban en luna de miel E iban Iba ella cerca de Él Abrazándolo a Él Y agarrado de Él Y la señora le dice La señora le dice La viejita le dice al viejo Querido ¿Te acuerdas? Cuando nosotros Cuarenta años atrás Así íbamos Así mismo ¿Y qué pasó ahora? Así íbamos Y Él le dice Yo no sé qué te pasa Porque yo estoy en el mismo sitio Ya prediqué Ya prediqué el mensaje Y a veces nosotros Cuando vemos a alguien Especialmente los muchachos jóvenes Y la gente que acaban Y la gente que acaban de convertirse Que están en ese amor Por el Señor Y esa cosa Y le decimos a Dios ¿Te acuerdas cuando éramos así? ¿Te acuerdas cuando éramos así? ¿Te acuerdas cuando Siempre íbamos tan juntos? ¿Te acuerdas cuando yo siempre Te alababa Te bendecía Empezaba el día contigo Lo terminaba contigo Y en el medio del día Sacaba cinco minutos Para alabarte ¿Sabe lo que el Señor te dice? Yo siempre he estado aquí Yo no fui quien me moví Tú fuiste quien te moviste Por eso Él le dice Le dice Le dice Y mire Y Dios hace esto No en una forma De regañar Es interesante Que a un Dios Para conquistarnos No No nos regaña Yo me crié En un ambiente Donde cada vez Que Dios hablaba Era para regañar Matar Y enfermar Yo quería Que nunca hablara Cuando el profeta Se levantaba Y decía Así dice el Señor Digo Oh Señor ¿Quién va a morir? ¿A quién van a matar? Yo no quería Porque no era Dios Era el deseo Del ser humano Que se lo atribuía A Dios Como uno no puede matar Uno quiere que Dios Mate a otro Pero cuando Dios Nos busca Cuando Dios Nos busca Nos conquista Nos conquista Y sabe Y sabe que Él nos Nos extraña Por eso es que Nos dice Vuélvanse A mí Eso indica Que Él te extraña Con todos tus defectos Con todos tus chiripiocas Él te extraña Él te ama Él te busca Él te invita Él te requiere Y estamos hablando De cristianos Ahora Por eso en Malaquías 3.7 Él le dice En el verso 7 Desde los días De vuestros padres Os habéis apartado De mis leyes Y no las guardasteis Y sabe lo que dice Dios Volveos a mí Volveos a mí Y yo me volveré A vosotros Ha dicho Jehová De los ejércitos Más dijiste ¿En qué hemos De volvernos? ¿Estamos bien? ¿Sabemos doctrina? ¿Sabemos teología? Una vez fuimos Bautizados en el Espíritu Santo Hace 40 años ¿Pero qué está pasando ahora? Yo oré una vez Yo ayuné una vez 21 días Pero ¿Y en qué? Yo estoy bien Mi doctrina está Estoy en la sana doctrina Yo estoy bien ¿En qué devolvernos? Y muchas veces ¿Verdad? Nosotros Actuamos eso Cuando Dios te dice Vuélvete a mí Es porque Tú debes volverte a Él Olvídate de tu propia justicia Como yo prediqué anoche Vacíate De tu justicia propia Y permite que Él te llene Y si Él te dice Vuélvete a mí Yo le pregunto ¿Por qué camino? Mientras más rápido Mejor Porque Él quiere Que te vuelvas a Él Querido Para bendecirte No es para hacerte mal Es para bendecirte Es para amarte Este es el Evangelio Que cambia a la gente Este es el Evangelio Que va a atraer Las multitudes A tus iglesias Aquí vemos a Dios Dios suena como un enamorado Que extraña a su amante En esta escritura Dios suena como un enamorado Y tenemos que cambiar Nuestras 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 Percepción acerca de ese Dios Que tenemos Ese Dios que está Esperando que hagamos El más mínimo Pequeño error Para tirarnos El palo O el bastón Porque para algunos Dios es un viejito Con una barba bien larga Que eso se convierte En las nubes Así yo lo veía Porque así Me lo presentaron Oh yes Isaías 44 21 al 22 Acuérdate de estas cosas Oh Jacob Oh Israel Porque mi siervo eres Yo te formé Siervo mío eres Tú Israel No me olvides Mire que ternura Como un Dios tan potente Un Dios tan majestuoso Un Dios que los truenos Tiemblan ante Él Un Dios Que hace ese trueno Y ese relámpago Puede ser tan tierno Gloria a Dios Y decirte Yo te formé Siervo mío eres Tú Israel Por favor No me olvides No solamente pienses en mí Cuando vienes a la iglesia O cuando necesitas Un milagro Una sanidad ¿Por qué no piensas en mí Todo el tiempo? ¿Sabes que este mensaje Te puede sanar? Más que sanarte físicamente Hay ciertas enfermedades emocionales Que son peores Que las físicas Y muchas veces La enfermedad física Es resultado de una enfermedad emocional Y la mejor sanidad interna No es la que te hacen En un encuentro La mejor sanidad interna Es cuando Jesús Se encuentra contigo Cuando Dios Se encuentra contigo Él viene Él te afecta Te sana Tu espíritu Tu alma Tu cuerpo Porque todo el que se ha encontrado Con Él Nunca se ha quedado igual Yo repito Todo el que se ha encontrado Con Dios Nunca se ha quedado igual Toda persona Que vino donde Jesús Y vino en fe Y vino en obediencia Nunca se regresó Sin su milagro Mire Mire Este Dios enamorado Verso 22 Le está recordando A su pueblo Yo deshice Como una nube Tus rebeliones Y como niebla Tus pecados O sea Yo tomé la iniciativa Yo te quité Las rebeliones Yo te quité Tus pecados Vuelvete a mí Vuelvete a mí Porque yo te redimí La palabra redención Significa yo te compré Yo te compré Para mí Yo no te compré Ni para ti Ni para el diablo Tú eres mío Dios 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 declara Poder de posesión Sobre sus criaturas Él tiene derecho Sobre mí Por dos razones Primero Porque me creó Segundo Porque me redimió Así que Es doble El derecho Que tiene Tiene derecho A mí Porque me crió Me creó No vengo De un mono O de un lagartijo Yo salí De Dios Y tú también Pero entonces Ahora Por medio De la sangre De Cristo Me redimió Para Él Me compró Para Él Y me dice Mío Eres tú Dios nos busca Pasionalmente Y para qué Nos busca Pasionalmente Para qué Nos desea Para qué Nos enamora Porque Él te quiere Regresar Al lugar De tu Bendición Porque Muchas veces Dios No importa Cuál es su misericordia Y su gracia No puede bendecirte En el lugar De tu rebelión Y de tu desobediencia Porque si Dios Te bendijera En el lugar De tu rebelión Y de tu desobediencia Tú interpretarías Que Dios Está contento Contigo Tú llegarías A razonar Y a concluir Que Dios Está poniendo Un sello De aprobación Sobre tu pecado Y sobre tu rebelión No Dios No puede Y Dios Es de gracia Total Y amor Pero Dios No puede Dios No puede Sancionar Tu rebelión Pero entonces Él te quiere Sacar De la rebelión Sacar Del pecado Para que Vengas a Él De forma Que Él te pueda Volver a bendecir Dios te quiere Regresar Al lugar De tu bendición Nehemias 1.9 Pero si Os volvieras A mí No simplemente A una iglesia O a un concilio O a una doctrina O a una doctrina No, no, no A Él A Él Tengamos cuidado Que no atraigamos La gente A un sistema Y no a una persona Pero si Os volvieres a mí Y guardares Mis mandamientos Y los pusieres Por obra Aunque vuestra dispersión Fuere Hasta el extremo De los cielos De allí De allí Os recogeré Y os traeré Al lugar Que escogí Para hacer Habitar Allí Mi nombre O sea que Dios te está diciendo Mira No importa Lo lejos Que te has ido No importa Como te has separado De mí No importa Como me has presionado Pero regresa a mí Ven a Él Ven a Él Que te espera Tu buen salvador Ven a Él Ven a Él Que te espera Tu buen salvador Gloria a Dios Te fuiste lejos Vuelvete a mí Es más Hasta el extremo De los cielos Yo te amo tanto Que de allí Te voy a recoger Simplemente clama a mí Clama a mí Yo te responderé Clama a mí Y te enseñaré Cosas grandes Y difíciles Que no conoces Y yo te voy a traer Al lugar Que escogí Para habitar Y en el lugar Donde Dios vive Hay bendición Hay salvación Hay sanidad Hay armonía Hay paz Hay prosperidad Por eso Satanás quiere sacarte De ese lugar Te quiere engañar Lo logró Con Adán y Eva Lo sacó Del lugar De la comunión Con Dios Lo sacó Del lugar De la bendición Lo sacó El día Más triste El día más triste ¿Alguien cree Que el día más triste Fue el día Que Cristo Abrió la cruz? Ese no fue el día Más triste Ese fue el día Más victorioso Ese fue el día Más victorioso El día más triste De toda la historia De la humanidad El día más triste Fue el día Que Adán y Eva Fueron escoltados Por ángeles Y sacados Fuera Del Edén Porque Dios Porque Dios no quería Que se quedaran En un lugar Que a Dios No le correspondía En una En una condición De pecado Los ángeles Los escoltaron Y los sacaron Del Edén Y dos querubines Se pusieron Con dos espadas Cubriendo La entrada Al Edén Y ahora hay una sola forma De entrar al Edén Por medio de Jesucristo Por medio de Jesús Y tú y yo Podemos entrar A ese Edén Y podemos también Disfrutar Parte De ese Edén Aquí en la tierra Porque Dios Te quiere regresar Al lugar De tu bendición La cruz solo me guiará La cruz solo me guiará Al lugar de paz Y eterno amor La cruz solo me guiará La cruz solo me guiará La cruz solo me guiará Al lugar de paz Y de eterno amor La cruz solo me guiará Un gloria Aleluya Dios quiere regresarte En lugar de qué? De tu bendición Se da cuenta Cada vez que el pueblo De Israel Se fue del lugar De la bendición Pero cuando estaban Aún en su rebelión Y se arrepentían Y le tiraban Un grito a Dios Dios levantaba Un juez O Dios levantaba Un profeta O Dios levantaba Un rey Que los conducía De regreso A Dios Y en el momento Que regresaban A Dios La bendición Empezaba a descender La sequía Se iba De la tierra Empezaba A llover Las vacas Empezaban A parir más Las ovejas Empezaban A producir más Los campos Empezaban A producir más ¿Por qué? Porque la bendición De Dios Es la que enriquece Y no añade Tristeza ¿Sabe lo que es Maldición? Ausencia De Dios Eso es todo No hay que cometer Un pecado Para estar maldito Es simplemente Estar sin Dios Ese hombre Ese hombre Y esa mujer Que dice Yo no necesito Yo soy bueno Yo soy Un buen 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 ciudadano Yo no tengo que estar Metido en esa iglesia No porque yo soy Soy, soy, soy Bien Y es posible Que sea todo Lo que dice Pero no tiene a Dios Y si no tiene a Dios No tiene su bendición Porque maldición Es ausencia De Dios Pero donde Dios Está presente Hay paz Hay gozo Hay sanidad Hay alegría Hay provisión Hay todo lo que Tú necesitas ¿Alguien diga aleluya? Ahora Dios solo puede Restaurarte Completamente Si te vuelves A Él Si te vuelves A Él Estamos Le estoy Le estoy hablando Aquí a una iglesia Donde Diferentes personas Están en diferentes Niveles espirituales No importa Cual sea tu nivel Dios quiere bendecirte Y Dios quiere Restaurarte En Jeremías 15 19 Él nos dice Lo siguiente Jeremías 15 19 Por tanto Así dijo Jehová Si te convirtieres Yo te restauraré Y delante de mí Estarás Wow O sea Te voy a poner En mi presencia No simplemente Te conviertes Para venir a la iglesia Y cantar el coro No Es para estar en su presencia Si te convirtieres Yo te restauraré Y delante de mí Estarás Y si entre sacares Lo precioso De lo vil Serás como mi boca Es una invitación Dios te llama Te desea Y te busca Para restaurarte Restaurar tu salud Tu autoestima Tus finanzas En algunos casos Tu matrimonio Tu ministerio Porque hay gente Que se deslizaron Del Señor Y creen Que ya Dios Nunca le puede Regresar Su ministerio Es una mentira Si tú te Si tú te conviertes Y convertirse Es cambiar Cambiar Es hacer un cambio Es hacer un cambio Convertirme Yo hago esto Me convertí Cambié de dirección Le estaba dando La espalda a Dios Pero de repente Yo oí la voz de Él Ven a Él Ven a Él Que te espera Tu buen Salvador Y yo dije Me están llamando Eso es conmigo Y cuando me encuentro con Él Me dice ¿Quién quieres que yo te haga? Te voy a bendecir Te voy a sanar Te voy a restaurar Te voy a devolver Tu autoestima Te voy a devolver Tu valor interno El ministerio que perdiste Te lo voy a devolver Las finanzas que perdiste Te las voy a multiplicar Porque yo soy un Dios De multiplicación No soy un Dios De subtracción Yo soy un Dios Que ando multiplicando Ando bendiciendo Yo vine a traer Vive en abundancia Eso es lo que Él quiere hacer Contigo Y eso es gracia Eso es favor Ahora En este encuentro tuyo Con Dios Algo Te va a pasar En este encuentro tuyo Con Dios Dios te va a dar un corazón Para que lo conozcas Ya Dios no va a ser un misterio Una doctrina O un extraño Ya tú podrás conocer a Dios En ese encuentro tuyo Con Dios Él te dará un corazón Para que lo conozcas Jeremías 24 6 y 7 Y leemos Bellas palabras Es una promesa Que tú puedes colgarla En tu Al frente de tu cuarto En algún lugar Porque pondré Mis ojos Sobre ellos Para bien Para bien Para que Cuanto quieren que Dios ponga Sus ojos en ellos Porque pondré Mis ojos Sobre ellos Para bien Y los volveré A esta tierra Y los edificaré No los destruiré Entonces Querido predicador ¿Por qué? Si este es el mensaje ¿Por qué usted anda Diciéndole a la gente Que Dios los va a destruir Que los va a hacer? No, 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 no Sea un mensajero De lo que Dios dice No predique sus conflictos Predique su Su revelación Pondré mis ojos Sobre ellos Para Para bien Para bien Y los volveré A esta tierra Y los edificaré Y no los destruiré Los plantaré No los arrancaré Eso anda de Eso habla de permanencia Eso habla de bendición Eso habla de visión De propósito Pero que lindo El verso 7 Y le daré corazón Para que me conozcan Aleluya Le daré un corazón O sea Haré un cambio En su corazón Le daré corazón Para que me conozcan Que yo soy Yo va Que yo soy El que soy ¿Sabe lo que es Eso que Dios dice Te voy a dar un corazón Porque indicando esto No O sea Si vamos a caminar juntos Tú tienes que conocerme Si vamos a comunicar juntos Y yo te me voy a revelar Yo te me voy a descubrir Perdona la expresión Yo te me voy a desnudar Para que me conozcas Tal como yo soy Eso le pasó a Job ¿Se acuerdan cuando él dijo De oídos Te había oído Mas ahora Mis ojos Te ven Él creía que conocía a Dios Y era un hombre santo Era un hombre justo Tú puedes ser santo y justo Y aún así no conocer a Dios Yo sé predicadores Que ellos aman a Dios Y aman a la gente Y creen que están haciendo lo mejor Diciéndole en cada culto Juicio Juicio Y juicio Y cada vez que abren la boca Es juicio Porque ellos creen Que es la mejor forma De acercar a la gente a Dios Trágicamente No conocen el corazón de Dios Porque como único Tú puedes conocer El corazón de Dios Es tú mismo Teniendo El corazón de Dios Si Dios nos está diciendo Les daré un corazón Para que me conozcan ¿Sabes lo que te está diciendo? Voy a poner mi corazón En el tuyo Te voy a trasplastar Hacer un trasplante De corazón Por eso dice Que Él quita el corazón De piedra Y da un corazón De carne Y pondré mi espíritu En vosotros Para que me conozcan Dice Y cuando yo pongo Mi corazón En vosotros Nadie tiene que decirte Haz esto O haz lo otro Porque todos me conocerán Desde el menor Hacia el mayor Esa es La profecía Del nuevo pacto Y le daré un corazón Para que me conozcan Que soy Jehová Que soy quien Que soy el Dios Que salva El Dios que sana El Dios que restaura El Dios que prospera El Dios que bendice El Dios que me está Preparando un lugar En los cielos No el Dios Que está buscando Eh, 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 eh Oportunidades Para, 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 para Para matarme O para enfermarme No el Dios Que me pone una, una cascarita Para que yo me Me resbale Y me mate No No, es el Dios No, es el Dios que me Me guarda De todas mis angustias Es el Dios que se Que se mete En mi circunstancia Es el Dios que se mete En mi problema Es el Dios que viene Donde yo estoy sufriendo Es el Dios que se identifica Con mi dolor Se identifica Con mi dolor Dice En toda Angustia Nuestra Él fue angustiado A él le duele Cuando a ti te duele Gloria a Dios Por eso Él quiere bendecirte Quiere ayudarte Quiere sanarte Quiere protegerte Quiere darte vida Y vida en abundancia Que diga Aleluya Ahora Quizás lo que va a decir Ahora Suena un poco negativo Aunque el corazón De Dios se duele En muchas ocasiones En algunas ocasiones La única forma De Dios Volvernos a él Es permitiendo La angustia No porque Él envió la angustia Para volverte a él Sino que se va a aprovechar De la angustia Para hacerte Volver a él Porque hay gente Que cuando todo le funciona No busca a Dios Vamos al libro de Osea El capítulo 5 Dice el verso 15 Dios le está hablando A su pueblo A su novia A su esposa Israel Que lo habían dejado Y mira lo que Dios le dice En el verso 15 Andaré Y volveré a mi lugar Andaré Y volveré a mi lugar Hasta que Reconozcan Su pecado Y busquen Mi rostro Estas palabras Dios dice Ok Tú me has abandonado Tú me has dejado Tú no quieres Comunión conmigo Pues yo voy A andar Y a volverme a mi lugar Aunque te amo Aunque te quiero Pero voy a dejarte A ti mismo A ver si tú puedes Resolver tus problemas Por ti solo Usted ha tenido Un muchachito Armes el juguete Y pueda jugar con él Pero el muchachito Pero el muchachito Se enoja No que no Que es mío Que ta 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 Entonces ¿Sabe lo que hace El papá? El papá dice Ok Volveré a mi lugar Vamos a dejar Vamos a dejar que él arme El juguete solo Yo volveré a mi lugar Y cuando él me necesite Que me tire un grito Media hora pasa Media hora pasa Y tú dices ¿Qué estará haciendo? De repente Alguien te está Llando el pantalón Papi, papi No sé No sé hacerlo No puedo hacerlo ¿Me puedes ayudar? Pues claro Hijito Es lo que yo quería Desde el principio Desde el principio Yo siempre quise ayudarte Pero tú no me dejaste Tú no me dejaste Pues la enseñanza Nos pasa todo No Mi matrimonio Yo puedo resolverlo Yo mismo Oh Mi empresa Yo soy Lo suficientemente Inteligente Yo tengo experiencia En los negocios Oh Mi ministerio Yo también Yo tengo experiencia Yo tengo tantos años Yo sé cómo crear Mis hijos A mí el pastor No tiene que decirme Y Dios tampoco Yo sé cómo hacerlo Y estás armando Tus juguetitos Armando tus juguetitos Pero de De repente De repente te das cuenta Que nada te sale bien Y entras En lo que se llama Angustia Diga Diga Angustia Estoy angustiado No me sale bien El matrimonio No me sale bien La empresa No me sale bien Nada No me sale bien Ninguna cosa Señor Y entonces Tú corres Donde el papá Señor Me puedes ayudar Ven a mí Pues claro Mijito Si te he estado esperando Todo el tiempo He estado aquí Esperándote He estado esperando Que te convenza Que eres un cabezón Que crees que lo sabes todo Y yo lo que quiero Es ayudarte Déjame entrar A ayudar Tu matrimonio Tu familia Tu ministerio Tu iglesia Yo te voy a enseñar Cómo armar el juguete Porque yo soy Yo soy quien lo hice Yo lo hice Yo hice al hombre Yo sé cómo sanarte Yo sé cómo bendecirte Yo sé cómo ayudarte Yo sé ¿Saben una cosa? Dios se angustia Cuando no puede ayudarte Se angustia Porque Él te ama Por eso Él dice Andaré Y volveré a mi lugar Hasta que reconozcan su pecado Y busquen mi rostro En su angustia Me buscarán Por eso en Oseas 5 15 Y 6 3 Dice En Oseas Perdón En Oseas 6 1 Dice Venid y volvamos a Jehová Porque Él arrebató Y nos curará Y dio Y nos vendará Nos dará Vida Después de dos días En el tercer día Nos resucitará Y viviremos Delante de Él Y conoceremos Y proseguiremos En conocer a Jehová Como el alba Está dispuesto A su salida Y vendrá a nosotros Como la lluvia Como la lluvia Tarde y temprana A la tierra O sea Dios Va a volver a ti Te está buscando Y después de la angustia Después que te das cuenta Entonces Dios dice Aunque aparentemente Él fue quien mirió Él no mirió Pero Él Él te va a vendar Él te va a curar Te va a curar Y te va a dar vida Porque Él anda buscando A los hombres Para bendecirlo La actitud de Jesús Buscando a los hombres Es un reflejo Del Espíritu Del Padre Porque el Hijo Del Hombre Vino a buscar Y a salvar Lo que se había Perdido Es el Espíritu Del Padre Jesús vino a hacer El trabajo Del Padre Y la Biblia Termina En Como dice 3.20 Con esta Exhortación Y aquí yo estoy A la puerta Yo estoy a la puerta Y llamo Estoy a la puerta Y llamo Si alguno Oye mi voz Si alguno Oye mi voz Y abre la puerta Y abre la puerta Entraré a Él Y cenaré con Él Y Él conmigo Wow Dice yo estoy Yo estoy a la puerta Yo soy el enamorado Yo soy el Dios Que te ama Te estoy llamando Alguno va a oír mi voz Alguno va a abrir la puerta Alguno me va a dejar entrar Para que cene conmigo Eso habla de pacto Cenar es pacto Vamos a entrar en pacto Hermanos Si tú entras en pacto con Dios Tú no tendrás Una carencia en tu vida Tú vas a ser bendecido Sanado Prosperado Y ayudado Y todo esto Porque el Dios Creador del universo El Padre de las luces En quien no hay mudanza Ni sombra De variación Él nos anda buscando Pasionalmente Él te ama Ponte de pie Pero ahora nos toca a nosotros Decirle Yo te busco Vamos a cantarlo Yes Vamos a buscarlo a Él Porque Él me busca Te busco Búscalo a Él Yo te busco Con fuego es Aleluya Mi corazón Aleluya Aleluya Yo te busco Recibe en mí Adoración Yo te busco VALidad De mi corazón De mi corazón De mi corazón De mi corazón Oh, 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 oh Más que a mi ser Mire a Cristo en la cruz, mírelo, con los brazos extendidos Él está sanando ahora Él está sanando emociones Sanando matrimonios y familias ahora mismo Esto es obra del Espíritu Santo de Dios, no es obra mía Él está aquí Él está aquí Recibe su amor Recibe su amor No te hagas ser duro Dile que le amas Es más, si no eres cristiano, ríndete ahora A Él, no a una iglesia No a una doctrina, sino a una persona Al amante eterno de tu alma Al que te ama Al que murió por ti Él está aquí ahora Ay, aquí está Síguelo alabando Adórale, adórale, adórale Adórale Entrégate a Él Entrégate a Él Entrégate a Él Permite que Él te conquiste Con su amor Permite que Él te bese Con su comunión Con su intimidad Él quiere poner su corazón en ti Ahora Pon ternura en mí Quita la rudeza Quita esa terquedad Da un corazón nuevo Pídele, pídele, pídele Yo quiero ser un amante Yo quiero amar a la gente como tú los amas Yo quiero ver a la gente como tú los ves Dame tu corazón de compasión Dámelo Ecuador me necesita Para traer reconciliación Traer amor Tantos pecadores Tantas almas sufrientes Que necesitan del amor de Dios Que irá la masaca Tira la masaca Tere LMA Tiriando cotorosea Eso es La cruz con brazos abiertos Ahí a la baja El sanador El sanador está en la casa Tu enamorado Él está enamorado de tu alma Él está enamorado de tu alma El espíritu Que le ha puesto en nosotros Nos anhela que Celosamente Para Él solamente Él no quiere compartirte Con nadie Ni con nada Él te quiere para Él Él te quiere disfrutar Y que tú lo disfrutes a Él Es bello Es bello Eso es lo que es el Evangelio El Evangelio no son reglas Y regulaciones No No son conceptos Es una vida Es una comunión De un Dios que te ama De un Dios que te ama De un Dios que te Que te espera Oraba shaka la barabaga Hay muchas Muchos corazones Que están siendo sanados Ahora mismo Algo está pasando En este lugar Familias enteras Hay esposas Que van a cambiar La forma como le hablan A su esposa Hay hijos rebeldes Que van a arrepentirse Con tus padres Porque Dios dice Pondré mi corazón En ellos Pondré mi corazón En ellos Pondré mi corazón En ellos Para que me conozcan Oh Pon tu corazón en mí Yo quiero conocerte Yo quiero conocerte Yo quiero conocerte Revelateme 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 Yo quiero conocerte Yo quiero amarte Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te necesito Te necesito Desesperadamente Te necesito Pon tu corazón en mí Tu actitud debe ser Esta Con Dios Yo quiero estar Donde tú estás Donde tú estás Y quiero Tu presencia Jehová Yo quiero estar Bájenla Bájenla ahí un poquito Tú estás Y quiero llevar Tu presencia Jehová Es tu presencia Es tu presencia La que llena Gloria Otra vez Otra vez Es tu presencia La que llena Es tu presencia Es tu presencia La que cambia Es tu presencia La que impregna Este lugar Yo quiero que usted Tome una persona Hacia izquierda o derecha Y abrásela Y ore por ella Y ore por ella Ore por alguien Compártela Ore por alguien Nadie se Empieza a orar Ore, ore, ore Ore Eso es Bendiga a su vecino Eso es Compartamos el amor De Dios Compartamos el amor De Dios Padre Gracias Padre Gracias Gracias Padre Por la obra Del Espíritu Santo Padre Gracias Padre Gracias Por esta iglesia Y este ministerio Bendícelos Ayúdalos Prosperalos Pon tu corazón En ellos Pon tu corazón En ellos En el nombre En el nombre De Jesús Oh Gloria a Dios Aleluya Aleluya Amén 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 Gracias por ver el video. 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 A su nombre cantaré mientras viva yo. Gracias por ver el video. Pero para mí esta reunión ha sido sabrosa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mis hijos, les amo, les quiero. Amén.